buenas tardes noches a todo el mundo como va todo cuánto tiempo hace ya muchos días que no cuelgo nada os pido disculpas por esto pero me ha sido absolutamente imposible lo he intentado pero las fuerzas me dan lo que me dan y el tiempo la cuestión es que bueno estoy acabando el curso y me esperan dos meses interesantes de proyecto final y después me esperan dos meses interesantes también de prácticas si todo va normal la cuestión es que me apetecía mucho venir y comentaros alguna cosa compartir con vosotros pues en que estaba trabajando aparte de mi curso vale también estado trabajando en el canal de hecho hemos seguido haciendo directos en patreon pero como ya os explicado más de una vez pues yo estaba haciendo una remodelación del canal tanto en el aspecto visual como en el aspecto del contenido de para dónde ir y demás me doy cuenta que para algunos mejores demasiados cambios en muy poco tiempo porque relativamente pocos vídeos no en poco tiempo pero relativamente pocos vídeos he hablado dos o tres veces de cambio pero todo esto en realidad son articulaciones de un mismo cambios que tienen que ver con cambios dentro de mí mismo a todos los niveles de hecho este año para mí es un año de muchos cambios se preveía si se está cumpliendo y bueno en general de cambios en el canal vaya pero creo que van a ser cambios que os van a gustar vamos a hablar de esto hoy comienza una etapa nueva me he hecho un propósito he encontrado un propósito para este canal tener en cuenta que este canal cuando comenzó los que lleváis aquí desde el principio o prácticamente los acordaréis los que no a lo mejor habréis oído hablar de ello o por alguna referencia a lo mejor hay algún comentario que hayáis soltado está como este canal comenzó como un intento de compartir y dejar constancia de una serie de conocimientos vivencias experiencias y había que ser lo más comprimido posible y quería hablar de tantas cosas como pudiese ser en tan poco tiempo como pudiese ser fue una locura de año una locura y después de ese año digamos que ha pasado un año y poco entre año año y medio por ahí estará en la que yo he tenido que definir me muchos sentidos y el canal con ello ya lo he visto claro he seguido haciendo cosas y siempre muy convencido de lo que hacía pero ahora lo veo clarísimo lo que quiero hacer por un lado lo que os dije hace unas semanas o meses ya serán de que yo quiero hablar de la música quiero compartir con vosotros esto que siento yo cuando vivo música que vivo en el sentido de tanto cuando escucho cuando hago música como cuando simplemente leo una partitura o pienso en una música que conozco no sé cómo transmitirlo lo intento cada vez no tengo una fórmula tengo que conectar cada vez con aquello que me apasiona de esa música e intentarlo transmitirlo de la manera de la mejor manera que soy capaz muchas veces de una manera un poco intelectual pero que es la manera más que sigo pensando que es la manera más efectiva raramente extrañamente pero eso es solo una parte dentro de este proceso hace una semana o dos dos semanas debe ser ya sino tres se me ocurrió se me ocurrió no me vino de golpe la idea y el punto es el siguiente pero antes de comentarse el punto tengo claro qué es lo que quiero hacer con el canal no tengo un guión para variar tengo tres 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 frases tengo claro qué es lo que quiero hacer con el canal a quien quiero dirigirme quiero ayudar a todo el mundo que lo necesite o que lo quiera a ser sobre todo a ser mejor director de orquesta me dirijo no solo exclusivamente a los directores de orquesta a cualquiera que le interese la música a cualquiera que le interese sobre todo la música para orquesta pero no exclusivamente pero me he dado cuenta que cuanto más concreto sea en mi propósito si lo queréis llamar así más fácil se va a ser para todo el mundo y que a pesar de que a mí me gusten un montón de músicas hay una música que siempre va a estar más presente que el resto de mi vida por todo esto creo que es interesante que lo haga de la siguiente manera o sea que me enfoque a esto y en este sentido yo voy a seguir hablando de manera muy parecida a lo que lo hacía hasta ahora creo que incluso voy a ser más punky que hasta ahora es posible pero de una manera diferente con un tono a lo mejor más punzante pero un tono... no sabría cómo decirlo no lo sé ya lo veréis si se da ya lo veréis pero quiero ser más punky habría de decir más punk no más punky más punk quiero seguir hablando de música y lo nuevo lo nuevo la idea de hace dos semanas quiero comenzar y de hecho ya ha comenzado ya ha pasado ya ha comenzado a pasar quiero comenzar a ver tratados y quiero comenzar a tener una... a centrarme más en el que veréis los que lleváis también de nuevo los que veis aquí un buen tiempo sabréis que yo me centro muchísimo en el porqué primero porque a mí sí me educaron a mí me educaron una de las más estrellas de mi madre una de las cosas en las que estoy de acuerdo con ella no pasa siempre es... lo más importante es conocer el porqué si conoces el porqué el resto va detrás no va solo no pero va detrás si tú tienes una sinfonía de quien sea y sabes aquí pone fuerte pero sabes por qué pone fuerte sabes que fuerte y si sabes que fuerte es mucho más fácil que toques bien ese pasaje tocar bien el pasaje no depende solo de poner los dedos en el lugar adecuado en el momento adecuado o los labios de la manera que las tengas que poner etc y soplar de la manera que tienes que soplar no solo depende de esto depende de saber el porqué es... no es una cosa que nos eduquen pero para mí es clarísimo de toda la vida y por eso este es uno de los motivos por los cuales me he centrado como quien dice de siempre en esto pero no es el único motivo el otro motivo y además que me lo potenciaron en el los últimos más o menos 15 años pero no solo por esto no solo por esto sino porque además siempre he tenido o no, no es verdad yo he tenido profesiones increíbles con una cultura enciclopédica que la compartían como la cosa más natural del mundo pero muchísimas veces he vivido esto de que yo te digo una serie de datos porque soy super guay y estoy ahí porque... el rondoso nata que no sé qué, no sé cuánto relaja un poco, ¿no? odio esto no puedo con esto no puedo es superior a mí o sea... es mal, es mal y por eso lo he evitado este es el segundo motivo pero el tercer motivo es que justamente porque me centraba en otras cosas eso lo he dejado de lado el qué lo he dejado de lado las fechas, los datos concretos y nunca me he sabido mal pero llega un momento que digo creo que este es un límite que no tienes por qué tener no tienes por qué aceptar este límite en tu vida y creo que ha llegado el momento de atender este tema es por todo esto y después hay otro aspecto yo quiero llegar a tanta gente como sea posible que le interese no quiero llegar a más gente o sea, no quiero llegar a nadie no creo que haya nadie aquí que no le interese eso es... esto que tienen algunas personas de... no, es que lo quiero mucha gente en mi canal, suscriptor... no... no... quiero que haya tanta gente como sea posible que le interese pero que llegue a todo el mundo que le pueda interesar y creo que... estoy convencido vaya... que el hecho de que yo pueda dudar sobre fechas, sobre datos concretos, etc. o incluso decir algunos de vez en cuando que sean erróneos no invalida mi argumento es decir, no invalida no, es que el tiempo aquí debería ser tal o la pulsación aquí debería ser tal por esto, esto y esto, esto porque todos los motivos que doy son siempre referentes a la propia obra no hago referencia a nada fuera de la obra bueno, nada, nada, no es verdad pero por la mayor no hago referencia a aspectos de fuera de la obra por lo tanto, no y lo invalida pero hay personas para las cuales esto lo invalida son personas que por el resto no tendrían ningún problema incluso estarían... pero esto les frena y mi responsabilidad como último argumento, eh por el por qué hago esto mi responsabilidad es atender este este tema y ponerme en paz conmigo mismo en este tema también siendo totalmente sincero de yo no decirme a mí hostia, esto lo podría saber no es tan importante lo importante es saber el por qué no, no, es verdad lo más importante es esto pero hay una parte de mí que dice tendrías que saberlo esto tendrías que saber de memoria cuando nace y murió tal compositor tendrías que saber de memoria no sé los nombres de los directores del momento me cuesta un montón porque me da bastante igual la verdad la verdad que sí no me parece importante pero bueno, da igual voy a atender esto y en los próximos meses antes de que se acabe el año pues mi idea es ganar una seguridad importante con esto sí y sé que lo voy a conseguir y el tema de mirar tratados que creo que he mencionado va en esta línea pero no solo en esta línea los tratados de composición instrumentación dirección pero también de instrumento y de lo que sea dentro del ámbito de la música son muy interesantes primero son muy interesantes porque se aprende un montón de música el otro día el viernes estuvimos mirando el tratado de quants lamentablemente quería colgaros fragmentos de ese directo pero al mirar un momento solo el directo me di cuenta de que el sonido estaba distorsionado así que en lugar de eso me he autoimpuesto la obligación digamos porque es que si no la pereza porque me apetecería mucho pero sí la vida así que para combatir la entropía me he autoimpuesto la obligación de cada día leeros un pequeño fragmento y comentarlo muy brevemente muy brevemente va a ser muy breve del tratado de quants hay cosas súper interesantes que no sólo hacen referencia a la música de quants de hecho para comenzar no sólo habla sobre la flauta porque para quien lo sepa el tratado de quants de cual no me acuerdo el título original de memoria no de momento algún día me lo sabré lo que decía el tratado de flauta de quants es una obra como de referencia es de los tratados de música o tratados históricos más no de música antigua tratados históricos más reconocidos o más conocidos pero a pesar de lo que dice el nombre tratado de flauta de quants no sólo habla de la flauta gran parte de él sobre cómo tocar la flauta ejercicios técnicos y demás pero también te habla de cómo escoger un profesor te habla de aspectos de la música del tempo de la dinámica etcétera pero es que después en la última sección te habla de la orquesta un tratado de flauta que te habla de la orquesta te habla de cómo debería ser una orquesta cómo debería tocar cada uno de los instrumentos tiene un capítulo para el violín para la viola para el cello no sé si para el contrabajo a lo mejor no es para el cello creo que hay uno para el cello lo digo de memoria hay uno para el clave es posible que haya uno para el bajo continuo no me acuerdo para el líder etcétera etcétera y dice cosas muy demoledoras y no se corta la lengua dentro del lenguaje del siglo 18 pero dice cosas que ni tan mal y lo mismo rige para muchos otros tratadistas o para otros escritos que no son necesariamente un tratado o que no se llaman tratado sí de matheson de cómo se llama de leopold mozart de carl philippe manuel bach estos son como los más conocidos verdad pero después hay escritos de geminiani de albinoni por supuesto no solo escritos directamente de música también cartas etcétera todos estos documentos son muy interesantes a veces o sea hay muchas perlas hay cosas con las cuales también no estaremos con las cuales no estaremos de acuerdo recuerdo un nombre un nombre un tratado un libro que se llamaba phrasing o algo así bueno un manual digamos eminentemente destinado al piano pero que hablaba sobre todo de fraseo y había alguna cosa que estaba bien pero había muchas que yo decía pero esto pero incluso en los momentos en los que yo digo esto no puede ser pero son muy interesantes de la misma manera de la misma manera que las obras de compositores de segunda y tercera línea son muy interesantes porque la hemos nadie va a discutir la valía yo como mínimo no lo voy a hacer la valía de un Mendelssohn un Schumann un Brahms y no voy a decir que otros compositores que ahora no me van a venir ninguno el nombre a la cabeza tenga el mismo valor no porque esta música es la que es tiene o sea está tiene el valor que tiene porque está hecha como está hecha pero la música que no está tan bien hecha es muy interesante de conocer ¿por qué? porque nos habla de cómo escribían los compositores de una época nos habla de o sea de cómo escribían en el sentido de cómo componían de cómo escribían para orquesta qué manías qué costumbres qué etcétera nos da una perspectiva de cómo se componían la época cómo se entendía la música y lo mismo los escritos sobre música así que eso os interesa y os debería interesar si queréis aprender música os debería interesar porque aprender música no es sólo saber cómo poner los dedos ni cuándo ni saber leer una partitura aprender música es también saber el por qué pues os animo a que vengáis a patrón que es donde están los vídeos enteros de todas y además en los directos podéis participar de hecho es tan interactivo por mí sería totalmente interactivo o vaya 60-80% interactivo por si no a lo mejor no podría decir nada no puede he venido a hablar del tratado vamos a mirar el tratado de flauta de cuans y no miraríamos el tratado de flauta de cuans así que os animo a que participéis porque apoyáis un montón apoyáis un montón y os lleváis un montón de de material por muy poco dicho esto esta es el cambio del del qué ¿no? el cambio del el cambio interno del canal pero hay un cambio de aspecto también un momento que hay que beber porque la ginebra no baja sola si no no es café por quien se lo pregunte pero hay otro cambio que es un aspecto un cambio visual durante todo este tiempo menos los dos tres primeros meses siempre hemos tenido el mismo logo nuestro viejo logo este logo este logo uy claro no puedo moverlo todo este logo conocemos todos le he cogido mucho cariño a este logo por tradición este logo no lo hice yo por supuesto y respondía a un carácter que tenía este canal hasta ahora o que tenía originariamente que era un carácter muy reivindicativo y muy ya sabéis como soy yo sobre todo al principio yo me he ido moderando un poco pero al principio moderado en fin da igual pero no es mi postura ya no es mi postura no me sabe mal está bien que sea así pero ya no es mi postura así que creo que está bien hacer un cambio de estética creo que está bien tener esto no está enfocado o es que yo estoy desenfocado ya está yo soy una persona borrosa a lo mejor es que no veo bien qué raro bueno la cuestión que creo que está bien tener un cambio de estética así que os presento un nuevo logo cesa tachán banana este es el nuevo logo del canal el nuevo logo y los nuevos colores del canal me estuve preguntando si incluso durante semanas me lo he estado planteando si cambiar el nombre del canal y no tengo todavía una respuesta ni siquiera tengo una respuesta 100% para este logo yo veo que este logo no está mal 100% pero no acaba de ser servidor no es un diseñador servidor no tiene experiencia creando logos servidor hace lo que puede el otro logo lo hizo alguien este no en fin está bien porque es una M mientras el canal se llame sí pues la M sigue siendo la letra porque es un libro abierto y porque la parte interior de la M es un poco curvada que es un poco más como se llama no me saldrá la palabra es un poco más bueno pues eso menos cuadrada no me sale la palabra no orgánica gracias es un poco más orgánica me parece mejor me parece un poco más amable y además tiene sentido con el la curva del del segundo plano que por supuesto es la cola del ay ha dicho cola la cola del del mono que se digo cola porque digo cola se digo rabo porque digo rabo es que no hay manera de acertar y la tipografía también va a ser esta en un principio no lo sé servidor no es un diseñador pero creo que está bien así que hoy no para dar tiempo a todo el mundo a ver el vídeo pero mañana voy a cambiar el logo y la portada del canal de todas maneras me interesa muchísimo vuestra opinión al respecto me interesa que me digáis pues vaya chusta búscate a alguien que lo haga y yo diría pues lo haces tú no pero si tenéis alguna propuesta o si queréis si alguien quiere presentarme un logo oye yo encantado y si se trata dinero no puedo ofrecer pero a lo mejor podemos hacer una contraprestación en clases algo no lo sé ya llegaremos a un acuerdo así que eso os digo nueva vida año nuevo el año así es marzo ya pero yo cumplía años hace muy poco así que para mí es casi como si fuera año nuevo vida nueva canal renacido y a partir de ahora tratados y análisis de obras esto no va no va a parar bueno no va a parar algunos pensaréis bueno pues si no subes nada desde hace semanas hago lo que puedo volver a subir lo prometo lo prometo mañana tenéis comentarios de un apartado de teleman de un párrafo os vais a quedar mejor que lo miréis sentados el vídeo mejor que lo miréis sentados yo aviso después que nadie me reclame es que me caí porque yo amo tu vídeo y nada nada a sentarse y ponerse el cinturón también de todas maneras si alguien tiene propuestas sobre tratados yo encantado si puedo acceder a ellos si son gratis no hay ningún problema si no pues para eso está Patreon porque el dinero de Patreon yo no lo quiero para la drogaina ni para los cubatas ni para nada de esto yo lo quiero para poder comprar material así que si queréis apoyar el canal para que yo pueda tener acceso a obra que pueda compartir con vosotros y comentarla en caso de que no sea de acceso gratis pues ya sabéis en fin me voy a despedir dejandos si la tecnología me lo permite no lo va si no me lo permite dejandos con el nuevo logo nos vemos pronto cuidaos pasarlo muy bien poned mucha música en vuestra vida ya comenzar bien semana y tomar tres piezas de fruta yo parezco ya a la tía abuela en fin a cuidarse hasta pronto 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 hasta pronto